Iniciemos la temporada navideña con esta orquesta de viento. Ahorita andamos en busca de comida. Vamos a ver qué dice este rótulo. Wilschweinbratwurst. Eso significa salchicha de chancho montesco. Cuesta 4 euros. Está bueno el precio. Como pueden apreciar tenemos un cielo gris. Y además está lluviznando. Pero aquí nadie tiene prisa. Ando buscando el puesto donde se venden las salchichas de chancho montesco. Aquí está, aquí está. Miren, está llena. Hay que hacer fila. Tengo o no tengo razón. Este señor que viene aquí se parece a Albert Einstein. El inventor de la teoría de la relatividad. Después de comer una salchicha de chancho montesco. Les recomiendo una bebida caliente que contiene alcohol. Es muy rica y se llama Glühwein. Yo no soy curiosa, pero me parece muy interesante lo que está haciendo esta muchacha. Miren, este es un horno. Aquí hornan las pizzas de una forma muy artesanal. Y ella está hendiendo leña. Vamos a ver. Uno, dos, tres. ¡Vamos! ¡Wow! Se partió. Miren, muy bien. Vamos a ver la próxima si lo logra. Oh, ya descubrió que la estoy viendo. Así se hace. ¡Bravo! El mercado navideño ofrece diversión para grandes y chicos. Pero ahorita vamos a ver la diversión para los chicos. Como ustedes pueden observar, aquí se encuentran unos cuantos caballitos enanos. Los ponis. Este mercado navideño es muy grande y se encuentra en una hacienda y está compuesto por muchos graneros. Y en cada uno de ellos hay exposiciones, ventas de decoraciones navideñas, de arte y comida. ¡Halo! La diversión para los grandes y chicos llegó. Me voy a montar en la carreta de caballo. Mejor no. ¡Chao, chao! ¡Aventureros! Empecemos con la aventura. En estos países fríos se puede sentir más el espíritu navideño. ¡Hala! 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 ¡Alpacas! ¿Español? Sí, claro. ¡Hablas español! ¡Qué bien! ¿Por qué es eso? Esta es una cámara. ¿Y para qué estás haciendo la cámara escondida? No, eso es para mi canal en YouTube. ¿Tu canal en YouTube? ¡Ja! ¡Ja! ¡Ya! ¿Y tú vendes aquí productos? ¡Claro! La alpaca, sí. ¡Wow! aquí encontré un amigo, muy simpático, tiene aquí su gran boutique hola soy Cristian, vendemos alpaca del Perú, viene de 5000 metros de altura y tenemos todos estos productos en alpaca peruana, tenemos ponchos, vestidos, los animalitos están ahí alpaca suri, alpaca huacaya, anunciando que lo vamos de cacería vamos a visitar este granero a ver qué nos ofrecen aquí lo que puedo ver son bebidas y aquí, que tenemos aquí un caballito, hola caballo y se llama Rulanda me gusta observar los animales ahora les quiero enseñar el granero, miren qué grande aquí se encuentra un seguro alemán haciendo publicidad, ADAC, es un seguro muy bueno para asegurar los autos, comprar seguro de viaje, etc, etc ahora les quiero enseñar el granero, miren qué grande aquí se encuentra un seguro alemán haciendo publicidad, ADAC, es un seguro muy bueno para asegurar los autos, comprar seguro de viaje, etc, etc estas son cervezas y son producto alemán y la fabrican aquí en esta hacienda llegamos al granero donde se exhiben las obras de arte y también se pueden comprar a mí me llamó la atención un cuadro que costaba 500 euros en realidad muy bonito aquí tenemos una gran pintora que está concentrada al 100%, no la quiero molestar pero observen las pinturas que ella hace ella pinta esos cuadros como los cuadros que tiene la familia real tengo la razón o no tengo la razón le vamos a poner la duquesa de la pintura amigos, ya va a empezar el gran show de las luces navideñas así que no se pierdan este espectáculo este es un granero lleno de solo arte, me encanta, me encanta está chula, esta estrella, miren, miren el show de las luces comienza ahora amigos, si a ustedes les está gustando este video denle un like y si desean pueden suscribirse a mi canal ya dale a esa campanita para que no se pierdan mis publicaciones cuando yo suba videos este mercado navideño es bonito tanto de día como de noche las luces navideñas encalanan este evento así es la navidad aquí en Alemania ¡Gracias! 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 ¡Gracias!